Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones. Una ola de violencia ha puesto a niñas y mujeres En una situación muy vulnerable En el Caribe de Nicaragua. Detalles en el siguiente Reporte de Ileana Lacayo En lo que va del año han asesinado A 59 mujeres en Nicaragua Siete son niñas. En el Caribe Preocupa que ya se Contabilizan al menos 12 femicidios La ola de violencia Hacia mujeres, niñas y adolescentes Es una preocupación también de la sociedad del Caribe De acuerdo a la violencia que se está dando ahorita estoy muy desconcertada Todos los días que me levanto y miro las noticias Hace algo nuevo A como dijo mi compañera O sea, son cosas nuevas que se dan Dos niñas, otra niña, una mujer embarazada No respetan ni etnia, ni edad Religión, nada, no les importa nada Es buscar ayuda No podemos seguirnos callando No podemos seguir diciendo Es que lo voy a hacer porque es el padre de mi hijo Es que lo voy a hacer porque lo quiero Es que lo voy a hacer porque Porque así, porque mi mamá era así Y ella vivió No, no podemos seguir encallando No podemos seguir permitiendo Que sigan violentando nuestros derechos Desde la primera vez Que nos hacen algo Desde la primera vez Desde ciertos comportamientos Que nosotros podemos identificar fácilmente Tenemos que poner un alto Porque muchas veces quizás no contemos el cuento No es solo el asesinato a mujeres y niñas Que se ha incrementado en los últimos meses Sino también la inseguridad ciudadana El asesinato estilo sicariato Y los robos con fuerza La preocupación de la población del Caribe Se centra en las altas cantidades de reo Que han sido indultados por el gobierno de Ortega Sin que haya capacidad para darle seguimiento Y asegurarse que no continúen delinquiendo Y afectando a la población Otro asunto también es la propuesta de reforma Al código penal Para agregar la cadena perpetua a crímenes de odio Tal como lo ha definido el propio Ortega Lo que vengo a decir es que la sociedad tiene que educar Y el Estado tiene también que ser el primero En que sabiendo que hay gente a este nivel Cómo vamos a hacer para evitar este tipo de cosas Yo para mí mi opinión es que no es tanto insistir en dureza de ley Que entiendo también tiene que haber a este nivel algo de eso Sino insistir en intensidad, en educación, en valores Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente miró ese atroz crimen Entonces dice, bueno, si los delitos son comprobados Pues en honor a la verdad Pues un delito, una persona como eso No merece estar en libertad Porque podría ser que comete el mismo delito Entonces la gente lo miraba quizás pues Con su reserva Pero tenía una gran aceptación Pero ya cuando se trata de callar O doblegar a los opositores Entonces ya la gente ya está viendo esta ley Como una ley que ellos están buscando Para sus propios intereses Y no una ley social Que beneficia a la gente más vulnerable Para Voces en Libertad Informó Iliana Lacayo ¿Ha afectado a los niños y los adolescentes Quedarse en casa recibiendo clases virtuales Por la pandemia del COVID-19? Detalles en el siguiente reporte de Jazmín Garavito La pandemia ha hecho que los niños, niñas y adolescentes Pasen más tiempo en casa Aunque en Nicaragua no se suspendieron las clases Ni un solo día Los padres de familia decidieron No enviar a sus hijos a la escuela Y realizaron cuarentenas voluntarias El nuevo coronavirus rompió Con el esquema de nuestra cotidianeidad Y nos sacó de nuestra zona de confort Explicarles por qué ya no podemos andar libremente en la calle Abrazando y saludando a las personas que conocemos Porque nos podemos contagiar con esta pandemia Y no vamos a sobrevivir Como es un adolescente Ahora está más pendiente de la tecnología Está con grupos de WhatsApp O está viendo Netflix o videos musicales Entonces No ha habido un comportamiento diferente Al que haya tenido antes La psicóloga Marisela Moreno Explica que los niños también pueden percibir preocupación Y sentirse estresados Su manera de responder se manifiesta de diferentes formas Como retraídos, ansiosos, apegados, enojados Y en algunos casos Mojar la cama En estos tiempos es importante Si queremos que ellos se sientan mejor Que se sientan comprendidos y protegidos Hacerles ver que se les enseña Porque ellos son tan capaces de entender el ambiente Como de llevar a cabo tareas o acciones Que se les asignen Siempre y cuando sean claras y según su edad Uno de los principales métodos Para relajar el ambiente en casa Es jugar Invitar a los niños a realizar actividades Lo que sí he notado Es que se sienta muy agotada Muy cansada Y quiere ya tener vacaciones Porque no ha tenido tiempo de descanso Más que los fines de semana Y sin embargo También realiza las tareas y trabajos Que le asignan en su colegio Entonces procurar mantenerlos activados Para que ellos no quieran salir a la calle a jugar Porque sabemos pues que esto está latente Todavía estamos con la pandemia Aunque muchos digan ya no hay enfermedad Todavía está la enfermedad Pero tenemos que reguardar a nuestro hijo Por el bien de nosotros y de todos ¿Pero cómo explicamos a los niños Que deben pasar en el hogar Para evitar contagiarse del nuevo coronavirus? Porque los padres son el principal pilar De confianza y seguridad de los niños en el hogar Y aquí no importa Si es trato social o condición económica Si es de una zona rural O de una zona urbana Eso no importa Esto debería ser la idea más natural Sobre el cuido y protección de nuestros niños La comunicación por medios electrónicos Con el resto de familiares También es importante Porque ayuda a los niños A mantener ese contacto Con las personas que están acostumbradas a ver Antes de la emergencia sanitaria Por el COVID-19 Para Voces en Libertad Les informó Dino Andino En Nicaragua ha aumentado el interés Por aprender defensa personal en las mujeres Después de una ola de violencia Que está afectando a todo el país Detalles en el siguiente reporte En Nicaragua investiga A medida que se intensifica la violencia E inseguridad en el país Cada vez más mujeres se matriculan En clases de defensa personal Y muestran interés en ello Lea la nota completa En Nicaragua investiga Reciente encuesta realizada Por la cadena Univisión Muestra como favorito Al candidato demócrata Joe Biden Entre los latinos Pero sobre todo En el estado de la Florida Detalles en el siguiente reporte A casi un mes para las elecciones El ex vicepresidente Joe Biden Está a 42 puntos Por arriba del presidente Donald Trump Entre los hispanos registrados para votar Sin embargo Esa ventaja se reduce A 16 puntos en Florida Un estado péndulo Clave en la contienda por la Casa Blanca La gestión de Trump Cuenta con un 30% de aprobación Entre los latinos registrados para votar Pero en Florida La cifra sube a 39% La encuesta de Univisión Noticias Con Latino Decisions Y North Star Opinion Research También encontró Que cuando se trata De mantener la ley En orden público Un 59% cree Que Biden haría Un mejor trabajo que Trump Lea la nota completa En Univisión Noticias Durante la homilía El domingo Monseñor Rolando Alvarez Expresó De que no se puede reconstruir Un país Recurriendo al falso testimonio Detalles en el siguiente reporte De 100% Noticias Es importante que los nicaragüenses Trabajemos Por construir un nuevo país En la verdad La verdad Es columna vertebral Para la construcción De un nuevo país La verdad En nuestras relaciones Interpersonales Pero también En las relaciones sociales Políticas Económicas Jurídicas Ambientales Y no dejar Que la mentira Se siembre Como cizaña En nuestros corazones La mentira Recuerden Que corroe Y corrompe También Las relaciones Interpersonales Corroe Y corrompe Las relaciones Sociales Políticas Económicas Jurídicas Ambientales No se puede Construir Un nuevo país Sobre la base De la mentira Es un imposible Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Que esté visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Invitarlos a que se suscriba A nuestro canal de Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz